El compromiso del presidente municipal de Tezontepec de Aldama, el ingeniero Santiago Hernández Herón, con la juventud de la comunidad de presas, quedó evidenciado una vez más con la realización de una serie de conferencias organizadas por la Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud. Las charlas dirigidas a alumnos de primero, segundo y tercer grado de la Escuela Secundaria Cuauhtémoc, abordaron temas importantes como la diversidad sexual, el embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. El encargado de impartir las conferencias fue el ponente Lázaro Daniel Hernández, coordinador del Programa Social Rural de la Fundación para la Aplanación Familiar AC, quien logró captar la atención de jóvenes y transmitirles información valiosa para su desarrollo personal y sexual. Esta iniciativa es parte del esfuerzo del Gobierno Municipal por trabajar de la mano con los jóvenes y brindarles herramientas para su crecimiento y bienestar en todos los ámbitos de su vida. La comunidad de presas agradeció el compromiso y dedicación de las autoridades en favor de la educación y el desarrollo de su juventud.